Hola, bienvenidos a mi canal, soy Daniel Verdín, vidente de nacimiento y tarotista profesional. Como siempre quiero dar las gracias a todas las personas que me apoyan, a todas las personas nuevas también que se incorporan al canal. Darles las gracias también a todas esas personas que se suscriben, que le dan a la campanita, que escriben de vos los vídeos, a todas esas personas que también ayudan a compartir ese vídeo. Gracias por ese apoyo y por darle a los likes. Y también a las personas que hacen consulta y evidencia en privado conmigo. Gracias por ese apoyo y espero y deseo de todo corazón que las cosas les vayan realmente bien. Bueno, antes de nada quiero decirles que todas las personas que quieran conmigo una consulta en privado, una evidencia, un ritual, un trabajo, bajo una sanación o una conexión con un ser querido, cualquier cosa, ahí sale el whatsapp para consultar cita y el teléfono fijo. Hay una persona que se encarga de informarles con nuestras consultas y también para hacer la cita a la hora y al día. Si es de mucha gravedad pues siempre buscamos hueco en el mismo día, se corre alguien, digamos se mueve arriba abajo para coincidir un poco el horario. Bueno, antes de comenzar aquí como siempre quiero pedirles a todos y a todas que es muy importante por parte de ustedes que compartan el vídeo porque así podemos ayudar al canal y a las personas que están al otro lado. También es muy importante que por parte de ustedes si les gusta el vídeo que le den a like. Es la única forma de medir realmente que a ustedes les gusta el vídeo. Suscríbanse y denle a la campanita de notificaciones todas para que puedan llegarle a todos los vídeos porque si no le dan a todas, todos los vídeos que subo no les va a llegar. Y escriban de abajo los vídeos vuestras sugerencias, preguntas, vuestros datos para ese sorteo de esa lectura y evidencia en privado. Bueno, aquí como siempre tenemos los tres elefantes, el negro, el azul, el gris plata. Vamos a utilizar la evidencia, el tarot red de guay. Vamos a sacar una carta en cada elefante, el tarot del paraíso, digamos relacionado con la pregunta de hoy. Y también vamos a sacar una carta para un mensaje directo para ustedes, siempre relacionado con los elefantes. Por eso es muy importante canalizar y visualizar el elefante, que es la diosa del oráculo, que es una carta muy sabia y que conecta mucho conmigo. Bueno, yo antes de nada quiero que pidan una petición al altar. Yo les mando toda mi energía, toda mi vibración, para que ustedes puedan conectar en el día de hoy. Vamos a hacer las respiraciones como siempre. Haremos, pensaremos una luz blanca que nos entra por la cabeza, que nos sale por las pies, una luz blanca brillante y nuestro cuerpo alrededor es una luz blanca brillante intensa. Por lo cual tenemos que visualizar y pedirle a nuestros guías, nuestros protectores, que nos ayude a conectar directamente de una con la elección de los elefantes. Y a la vez pidan vuestra petición. Si yo empiezo antes, ustedes paran el vídeo y siguen. Bueno, la pregunta de hoy, ¿qué pasará entre nosotros dos en estos días? ¿Me llamará? ¿Habrá encuentro? ¿Qué pasará entre nosotros dos en estos días? ¿Me llamará? ¿Habrá encuentro? Así que intenten conectar directamente con lo que les estoy diciendo. Bueno, antes de nada, recordarles, antes de comenzar el vídeo, que siempre les pido por favor, desde que comience la mañana, empiecen en algo, en frases, cojan varias frases de lo que ustedes realmente desean y les ilusiones, les motivan, y escríbanla y pronuncienla en voz alto, agradeciéndote en el universo, todo lo que tienen, todo lo que han conseguido, pero pidan esos mensajes. ¿Vale? Saque toda esa energía positiva, transformarla. Y acuérdense que ahora mismo tenemos que vibrar mejor que nunca. ¿Vale? Por todos los cambios, por todas las situaciones que vienen, tenemos que estar en la sintonía y la vibración correcta. ¿Vale? Tenemos que tener mucho cuidado porque cualquier mínimo que sea lo que pase puede transformarse en algo negativo, algo que nos puede crear obstáculos, crear bloqueos. No se dejen arrastrar, cuidado con las noticias, cuidado con el entorno, porque hay mucha gente tóxica que les puede afectar. Intenten vibrar desde el amor, desde la armonía, para que todo fluya, para que todos ustedes entren en una conexión y una gran estabilidad. Y eso es muy importante que lo sepa. Bueno, vamos a la pregunta, entonces vamos a hacer las respiraciones a la cuenta de tres. Comenzamos. Un, dos, tres, comenzamos. Bueno, vamos a empezar con el elefante azul. Ustedes siguen haciendo respiraciones, lo que estén haciendo respiraciones, visualicen el elefante azul, recordarles como siempre. A ver, yo intento conectar con todos, ¿vale? Con todo lo que me llega del elefante azul, todo lo que puede ser providencia, pero recordarles que nunca va a ser igual que conectar con alguien en privado. O sea, yo desde la voz de cada persona, igual que ustedes conectan con mi voz o por caso ya no llegan a mí, o sea, ustedes llegan por energía, porque van buscando un poco y se van, al final terminan en mi canal por algo, ¿vale? Así que intenten conectar con esa energía, que es muy importante. Yo voy a intentar conectar con todos, pero nunca puedo llegar a todos. No es lo mismo que uno a uno, que yo escucho su voz y conecto con vuestra energía, ¿vale? O sea, conectar con vuestra energía, me llegan muchas cosas de ustedes y ahí puedo hablar mucho más, profundizar mucho más. Cuando es algo muy serio, yo les recomiendo que llamen en privado, ¿vale? Está bien que vean interactivos y se los agradezco y que me apoyen y que estén ahí. Pero si ustedes quieren algo serio, de verdad, algo de verdad que digan, bueno, quiero saber, quiero esto, quiero lo otro, o sea, eso es algo más íntimo. Eso no se puede hacer en un interactivo generalizado con nadie, o sea, ni por, como digo yo, ni por accidente, ¿vale? O sea, que yo soy muy sincero, ustedes me conocen y quiero que de verdad, pero a veces también es verdad que acierto mucha gente lo que me ven bien interactivos porque me lo dicen, ¿vale? Que se identifica muchísimo con lo que les digo. Pero vamos, ¿qué pasará entre nosotros dos en estos días? Me llamará, habrá encuentro. A ver, los que ya han conectado con el elefante azul, vamos a ver qué nos marca, a ver qué nos dice. Recordarles siempre lo de lectura generalizada. Bueno, en el elefante azul les voy a decir algo muy importante. Aquí veo como varias decisiones. Van a tener, digamos, sé que están en un momento al límite y que tienen que tomar, digamos, como esa decisión, como dar ese gran paso, ¿vale? Están en un momento de gran apertura, de una decisión importante, ¿vale? No solo hablamos en el tema sentimental, sino en el aspecto general, por lo cual tienen que abrirse mucho a todos los procesos y todos los cambios que vienen a partir de ahora, ¿vale? Digamos, esto es algo que yo quiero que sepan y en el punto donde están ahora mismo las cosas, en el aspecto general. Digamos, están en un momento crucial que es realmente bastante claro y muy importante ahora mismo. Por eso es importante tomar grandes decisiones para que todo fluya, para que todo se empiece a mover a partir de ya. Yo veo que tienen una situación clara, ¿sabes? Cuando llegue el momento van a tener la claridad y la seguridad de tomar esa gran decisión, ¿vale? Es algo que yo quiero que tengan muy claro y muy presente, ¿vale? Porque aquí veo cosas que se les van a ir uniendo y se les van a ir estableciendo. Pero vamos a la pregunta, ¿qué pasará entre nosotros dos en estos días? ¿Habrá llamada? ¿Habrá encuentro? ¿Se arreglará todo? ¿Se empezará a mejorar? Bueno, en el caso de Elefante Azul veo pronto comunicación, veo llamada. En esa llamada veo planteamientos, veo como que va a haber como un encuentro. Un encuentro donde se van a tomar decisiones y donde se van a hablar grandes cosas, ¿vale? Las situaciones que se van a decir o todo lo que se va a establecer. Siento que va a ser determinante y muy positivo, por lo cual siento que todo va a ir muy alineado, ¿vale? Y veo un proceso importante que yo considero totalmente que va a ser para bien. Por lo cual siento que van a haber situaciones bastante claras, bastante importantes por lo que puedo sentir y por lo que puedo ver en estos momentos. Por lo cual siento que va a haber un abanico de cosas que es lo que va a traer el gran proceso y el gran cambio entre ustedes, ¿sabes? Veo, percibo una energía y una conexión que sé que va a ser bastante positiva. Yo les digo porque es lo que yo siento ahora mismo a nivel general. Por lo cual no se preocupen porque veo pronto llamada. Veo pronto llamada. Y veo un encuentro, ¿vale? Hay cosas que hay que mejorar porque hay energías que están afectando en general todo, digamos, por todo lo que está pasando y por el estado anímico de ustedes. Ha hecho como una bola muy grande y a veces no tienen como deben tirar. Y todo eso crea un efecto bastante a veces negativo por lo que puedo percibir y por lo que me llega ahora mismo en el aspecto general. Pero sí habrá, les aseguro, y por lo que puedo ver, yo siento que va a haber llamada y sí va a haber ese encuentro que es tanto se espera o tanto que se quiere, ¿no? Por lo que puedo apreciar y por lo que puedo ver ahora mismo. Por eso les digo en el punto real cómo yo percibo y cómo realmente siento las cosas, ¿vale? Esto es en relación a lo que es el elefante azul. Bueno, recordarle que esto es una lectura generalizada, cualquier cosa, o cualquiera que quiera algo conmigo en privado, ahí salen los teléfonos. Bueno, vamos... Vamos ahora con el tarot del... Vamos con el tarot de la diosa del oráculo. Vamos a ver qué mensaje nos quiere dar en el día de hoy para el elefante azul. Así que vamos a conectar... Vamos a conectar con el elefante azul. Bueno, la misma que se cayó, no es casualidad. La diosa Sabarasti, las artes. Exprésate mediante actividades creativas. Exprésate mediante actividades creativas, la diosa Sabarasti. O sea que esto es lo que nos quiere decir en relación al elefante azul. Vamos ahora con el tarot del paraíso para el elefante azul. Bueno, aquí salen dos corazones gigantes. La vida es una serie de lecciones, elige el amor. La vida es una serie de lecciones, elige el amor. Esto en relación a lo que es el elefante azul. Bueno, vamos ahora con el elefante gris plata. Así que vamos a conectar con el elefante gris plata. A ver qué nos dice, a ver qué conectamos, qué nos llega. Ahora mismo a nivel general. ¿Qué pasará entre nosotros dos en estos días? ¿Me llamará? ¿Habrá encuentro? ¿No? 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 Bueno. ¿Oyen? ¿No? ¿No? bueno, en relación a lo que es el elefante gris plata varias cosas que quiero decirles bueno, se ve claramente que hay una lucha muy fuerte, muy importante el amor es impecable, es un amor de esos de película, de cine desde el primer día, desde el primer momento lo que pasa es que ahora mismo hay una fase y una racha muy extrema muy negativa, digamos que estamos en una angustia, en una incertidumbre hay como un distanciamiento que no entendemos y es un poco lo que les tiene un poco apagados bloqueados internamente, no entendemos un poco lo que está sucediendo o lo que está realmente pasando y quieras o no, todo eso está creando ahora mismo una situación bastante inestable o sea que están agarrando toda esa energía negativa todo ese cambio y ese cierre de etapa que yo siento que también está creando una situación realmente difícil y todo ese proceso ha ido, digamos, creando una situación bastante al límite que esto quiero que lo tengan muy presente y muy claro o sea, lo que sí tengo seguridad por lo que yo puedo ver y por lo que puedo percibir que vienen, digamos, vienen cambios van a cerrar como una etapa y van a aperturar como una nueva etapa yo veo como un gran comienzo, un buen comienzo para ustedes por eso les digo que no se desesperen que no se pongan al límite porque eso lo que hace es bloquear y crear una energía muy negativa para ustedes y siento que todavía queda un periodo corto de lucha pero el amor que hay de base es muy importante es como digo yo, es como la tabla de salvación es como, es algo que no los puede quitar o robar nadie ¿vale? quieran o no, ustedes van a seguir, tienen que luchar porque el amor es importante el que hay aquí y siento que hay personas que están intentando destruir la relación quiere, digamos, mucha maldad hay mucha energía negativa y eso, quieras o no, ha ido afectando y bloqueando de manera totalmente importante ¿vale? eso es algo que está ahí que está, como digo yo, arañando un poco la relación y varias cosas más porque veo que no solo es el amor sino va unido a otras cosas de ustedes ¿vale? entonces, la pregunta ¿qué pasará entre nosotros dos en estos días? me llamará, habrá encuentro bueno, va a haber noticias yo veo que va a haber comunicación ¿vale? va a haber comunicación, va a haber noticias y después veo planteamiento con día y fecha para ese encuentro ¿vale? pero va a haber de entrada se rige y veo y siento que va a haber comunicación y eso ya les adelanto que es bueno que es positivo porque eso va a traer acciones y decisiones importantes para ustedes o sea, les va a dar, como digo yo esa alegría esa estabilidad que tanto necesitan ¿vale? o sea, que es un, digamos es importante que haya, como digo yo un balón de oxígeno que haya algo que a ustedes les llegue y les dé esa gran seguridad y esa gran estabilidad pero aquí se ve claramente por lo que yo puedo relacionar el elefante gris plata que va a haber comunicación va a haber una señal como digo yo para que tengan claro que sigue ahí que va a dar paso que en cualquier momento va a marcar fecha y día y hora para que haya ese encuentro y esa situación pero la comunicación se va a dar la comunicación la veo en breve y siento tal y como pinta aquí que va a ser realmente para bien ¿vale? digamos que está en un punto bastante claro y muy importante a la vez ¿vale? y esto es un poco lo que a mí me marca y lo que yo percibo en estos momentos en relación a lo que es el elefante gris plata bueno cualquier cosa ya saben esto es una lectura generalizada ahí se dan los teléfonos para los que quieren consultar conmigo en privado vamos ahora con el tarot de las diosas del oráculo para el elefante gris plata bueno nos sale la diosa Nemetona espacio sagrado crea un altar o visita un lugar de poder para conectar con lo divino crea un altar o visita un lugar de poder para poder conectar con lo divino ¿vale? así que intenten o incluso hacer un altar en casa y conectar con él o irse a un sitio divino sea una iglesia sea la naturaleza pero tiene que conectar con buena energía para que todo se limpie y para que todo cambie bueno vamos con ahora con el tarot del paraíso en relación al elefante gris plata este mensaje va para la pregunta de hoy a ver qué nos dice y qué conexión vamos a tener bueno aquí sale una persona con un banderín como son de paz mirando al horizonte un arcoiris estoy aquí para ayudarte estoy aquí para ayudarte ese es el mensaje de la pregunta está aquí para ayudarte para estar contigo para conectar para estar de buena manera y para que todo fluya realmente bien bueno conecten ahora con visualicen el elefante negro bueno en este punto siempre tengo que decirles muy importante para el canal y para la gente para ayudar compartan el vídeo es importante que lo compartan vale o lo suban en las redes sociales también es muy importante que por parte de ustedes le den a like porque así puedo yo saber realmente de verdad la energía la conexión que hay lo que ustedes realmente valoren y piensen de este interactivo que se hace a diario también denle a la campanita para que le lleguen todas las notificaciones y suscríbanse y de todos los vídeos pongan vuestros sugerencias preguntas y datos para ese sorteo semanal de una lectura y una evidencia en privado que saldrá siempre en el canal el día que se haga el sorteo que más el que quiera una lectura y una evidencia conmigo y salen los teléfonos para consultar cita vamos ahora con el elefante de color negro así que visualícenlo qué pasará entre nosotros los dos en estos días me llamará ahora encuentro bueno vamos con vamos con el elefante de color negro así que conecten con el elefante negro recordarles siempre que son lecturas generalizadas y quiero que sepan un poco en el punto real cómo son las cosas y que puedo yo digamos yo lo digo todo un poco de la evidencia todo lo que va llegando y ustedes están viendo ya a ver las cartas están muy marcadas muy claras de entrada se ve que hay una situación muy compleja muy difícil hay una gran tensión eso lo puedo sentir lo puedo percibir a nivel general pero también está esa unión que hay desde hay una unión importante pero si también hay en paralelo hay alguien que está influyendo de manera muy negativa o sea está intentando hacer árbol caído leña de árbol caído está intentando crear una situación difícil porque aquí se ve claramente que hay una gran tensión y todo eso está teniendo un efecto complejo por lo que puedo valorar y por lo que puedo sentir en estos momentos o sea está todo como muy como digo yo como muy patas arriba y a veces no no podemos ver o no podemos establecer las cosas por lo que puedo ver aquí en estos momentos o sea se ve claramente como lo que percibo en el punto real como están las cosas y como realmente ha ido arrastrando si o si la situación ha llevado un poco las cosas a una gran complejidad y una situación que ahora mismo bastante tóxica y totalmente negativa por lo que se puede por lo que yo puedo percibir y por lo que puedo sentir ahora mismo está todo como muy mal conjugado pero ya les digo hay una tensión que yo considero bastante importante vale esto es un poco lo que aquí me marca y lo que puedo percibir si o si entonces la pregunta del millón en relación al elefante negro que pasará entre nosotros dos en estos días me llamará ahora encuentro que es lo que digamos en que punto está la relación bueno llamada veo llamada veo y eso ya ya les adelanto que es positivo vale porque esa llamada viene digamos cargada y llena de buenas noticias tiene que tener cuidado a la raíz del encuentro vale porque todavía hay muchas energías que están afectando y esto no es la primera que pasa aquí se ve que han tenido sus más y sus menos sus idas y venidas y les ha repercutido y las ha creado por momentos de cierta angustia o de cierta inestabilidad vale les digo un poco en el punto real lo que yo puedo sentir lo que me llega la conexión todo lo que se palpa y lo que se siente en estos momentos pero ya de entrada les digo que sí que sí va a haber esa conexión va a haber esa comunicación y llega como cargada de buenas cosas y de cosas realmente importantes hacia ustedes les digo un poco para que tengan en cuenta la situación en el punto real cómo están realmente las cosas ahora mismo entonces qué pasará entre nosotros dos en estos días me llamará habrá encuentro veo la llamada que llena mucha energía y va a canalizar bien y también veo ese encuentro por lo cual la cosa va a ir bien en buena línea vale quiero de verdad que conecten con lo que les estoy diciendo así que esto es en relación a lo que es el elefante negro cualquier cosa ya saben ahí salen los teléfonos para consultar en privado pero es lo que yo percibo y lo que siento ahora mismo a nivel general bueno vamos ahora con el tarot de la diosa el oráculo mensaje para las personas que hayan visualizado al elefante negro a ver qué nos quiere decir y en qué punto está realmente la situación ahora mismo bueno la diosa ostara fertilidad es el momento perfecto para que empieces nuevos proyectos acceda a a ver acceda a nuevas ideas y alumbre nuevas condiciones para los que hayan elegido el color el elefante negro bueno vamos ahora con el tarot del paraíso para el elefante negro así que esto es por la pregunta bueno muy importante que nos sale somos alma gemela somos alma gemela esto en relación a lo que es el elefante de color negro somos alma gemela bueno estamos ya llegando al final espero y deseo que les haya gustado que hayan conectado con el interactivo de hoy la idea justamente es solucionar las cosas digamos conectar de buena manera para que todo vaya como digo yo en la buena en la buena vibra es importante que estén bien por todo lo que ustedes saben ya y lo que hemos hablado tenemos que estar con muy buena sintonía y con muy buena vibración bueno recordarles como siempre si quieren algo conmigo en privado ahí salen los teléfonos no se olviden de verdad de compartir el vídeo si les gusta el vídeo que le den a like es muy importante también que le den a la campanita notificaciones todas porque hay gente que dice que no les llega el vídeo es porque no tienen dado a todas y suscríbanse y debajo de los vídeos escriban vuestras sugerencias preguntas y pongan los datos para ese sorteo de lectura y evidencia en privado conmigo todas las semanas una acertante se quedará siempre agradecida de una persona bueno de verdad espero y deseo con todo el amor del mundo de verdad que conecten que conecten de verdad con este interactivo y que les ayude y les mejore o sea que intenten estar lo primero de todo tenemos que estar positivos tenemos que estar vibrando bien para que todo vaya en la buena vibra en la buena energía no se dejen en ningún momento arrastrar por nada ni por nadie porque a veces la acumulación de varias cosas a veces nos bloquea y no nos deja avanzar y entramos un poco en barrera entramos en una situación que no entendemos el motivo o el porqué de lo que está sucediendo o lo que está realmente pasando por eso les digo que es muy importante que ustedes tengan pues esa conexión y esa vibración para que todo fluya y para que todo entre en una línea bastante importante entre ustedes lo que les quiero mandar ahora es toda mi energía les mando toda mi vibración espero y deseo con todo mi amor del mundo que les guste este interactivo les mando un fuerte beso un fuerte abrazo y nos vemos en el próximo video y nos vemos